Lo segundo que Dios le dice a Ezequiel, quiero que veas como está el pueblo, la sequedad, la mortandad Y dijo Ezequiel, que Dios le dijo, profetiza de esos huesos divididos, estaban feos, aparte que eran huesos Que estaban secos, que estaban muertos, estaban descuartizados, divididos Y Ezequiel dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así dice el Señor Y le profetiza, Dios llevó a Ezequiel a un lugar destruido, sin esperanza Donde solo había huesos secos, sin vida, donde todo se había muerto Donde ya no había nada que hacer, y le dice profetiza Solo a Dios se le ocurre decirle a Ezequiel que le habla lo que no oye Y le dice, háblale a eso que ya no oye, y dile, escucha palabra de Jehová Dile a alguien, prepárate, porque Dios te va a llegar a gente Que ya están secos, que están muertos, pero por medio de las palabras de Dios en tu boca Ellos van a recibir vida, otra vez Quiero que alguien diga, voy a profetizar Voy a profetizar Y mi mamá se va a salvar Voy a profetizar Y donde no hay vida, va a haber vida Voy a profetizar Y donde no hay milagro, habrá milagros Silencio Karajal Silencio